¡Nuestra rutina! ¡Apurate! ¡Ey! ¿Gimnasio? ¡Jorge, te pusiste es mi legging! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cansado de estar cansado? ¡Toma! Ferropringol, suplemento vitamínico que favorece la memoria y concentración. Previene la fatiga física y mental. Refuerza tus defensas y ayuda a reducir el estrés. Encuéntrelo en sus presentaciones de 15 y 20 viales. ¡No contiene azúcar! Ferropringol, un producto de Laboratorios Vides. Calidad al servicio de la salud. Lea detenidamente las instrucciones de la viñeta del producto. En caso de duda, consulte a su médico. ¡Qué rico es el sol de la mañana! ¡Qué rico es arrancar con ganas y platicar con los amigos! ¡Qué rico es pasear siempre contigo! ¡Disfrutar todo lo rico! ¡Saborear siempre con rico! ¡Qué rico es el café! ¡Qué rico es el café! ¡Rico es el café! ¡Qué rico es disfrutar de lo rico! ¡Café rico! ¡El café perfecto! ¡Qué rico es disfrutar de ese cafecito con una buena platicadita! ¡Qué rico es disfrutar con café rico! ¡El café perfecto! ¡Llegó a Grupo Q el Motor Fest! ¡Con el Motor Fest de Grupo Q disfruta de grandes beneficios y llévate el carro que siempre soñaste! ¡Ven y aprovecha el Motor Fest de Grupo Q en la sucursal de tu marca favorita! ¡O ingresa a www.grupoq.com y cotiza ya! ¡Llegó el Motor Fest de Grupo Q! ¡Llegó el Motor Fest de Grupo Q! ¡Llegó el Motor Fest de Grupo Q en la sucursal de tu marca! ¡Llegó el Motor Fest de Grupo Q en la sucursal de tu marca! Estamos de regreso. Aquí estamos ya, conectados en la Tribu TV, de regreso. Tema del día, listos, todos listos, preparados, cámaras conectadas. Y vamos a presentar a nuestro invitado, gracias a Super Selectos. Todo lo que necesitas para cuidar de tu familia y tu hogar, lo encuentras en el nuevo Super Selectos Distrito Zaragoza. Visítalo y encontrá todo lo que necesitas con su amplio surtido. Bien, vamos. Entonces, ya estamos conectados. Canal 11, es la televisión abierta. También los que tienen cable pueden conectarse en este segmento, ya sea vivo o claro. Ahí estamos, en Canal 11. En YouTube, en Facebook, en TikTok también cuentas Somos la Tribu FM. En Sonora 104.5 FM, en El Poder de la Radio. Y en la Tribu.FM y otras plataformas de audio para sus tablets o celulares o computadoras. Vamos a presentar formalmente a nuestro invitado. Adelante. El tema del día. En Somos la Tribu. Bienvenidos al tema del día en la Tribu FM. Hoy un economista aquí en nuestro estudio es José Luis Magaña. Es graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También tiene algunas especializaciones en estos temas que tienen que ver con su rol profesional. Y, pues, hoy ha tenido la buena onda de venir aquí a la tribu a compartir un poquito de lo que conoce y sus apreciaciones sobre temas sobre todo macro y microeconómicos. Bienvenido. Qué gusto, José Luis. Hola, hola. Muchas gracias, Pencho. Primera vez en este espacio. Sí, hola. Decíamos al chino que vamos a inaugurar aquí esta conversa. Sí, no, y la verdad que te hemos visto en otros foros. También, de repente, en las redes sociales das algunas opiniones sobre temas que tienen que ver con económicos, como decía. Entender un poco algunos términos. Tú sabes que también sos docente, das alguna cátedra en la Universidad de El Salvador, también asesoras tesis en AUCA, entiendo. Sabes que el tema de la macroeconomía a veces es denso. Yo siempre trato de aterrizarlo para que entendamos algunos indicadores. Sí es denso, a veces. Yo creo que lo que pasa ahí es que la economía, no solo la macroeconomía, en general, hablar de economía muchas veces los economistas y las economistas tenemos mucha culpa en que lo complejizamos demasiado, cuando la economía es un tema de todos y de todas, del día a día, pues. Del día a día, sí. Al final de cuentas, hablar de economía es hablar de la capacidad de tener o no tener los frijolitos y las tortillas en la mesa. A eso se reduce la economía. A eso llega, sí. Entonces, hablamos de repente que es de 2.5, 3%, no sé cuánto, miles de millones de dólares, pero todas esas cifras, al final de cuentas, representan hogares, representan personas, representan familias, ¿no? Y creo que entender eso le da corazón a los números, le da corazón a la economía. Y además de entenderlo, digamos, el responsable en primera instancia de las políticas económicas, pues, es el Estado, el gobierno, ¿sí? Sí, sí, sí. Y esas decisiones, pues, impactan directamente, positivamente o no, a los números. A ver, todas decisiones del gobierno, del sector privado, de los hogares, se ven reflejadas en estadísticas macroeconómicas. Al final, cuando hablamos del famoso Producto Interno Bruto, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de realidades que están pasando, que están viviendo los hogares. Y de decisiones que toman los gobiernos, que luego se reflejan en esa vivencia de los hogares. Pero, digamos, los que mueven la economía, tú acabas de decir, los empresarios o los actores económicos, también tienen un rol. Claro, por eso decía que la economía es un tema que nos traspasa a todos y todas. Hablar de economía no solo es hablar del gobierno, no solo es hablar de las empresas, no solo es hablar de los mercados. Hablar de economía también es hablar del trabajo que se realiza en los hogares, por ejemplo. ¿De cómo manejamos nuestra economía? ¿Cómo tomamos decisiones también? ¿Cómo se distribuye el trabajo en los hogares? Eso también es economía. Entonces, todos son elementos que van sumando y van construyendo. Cada quien está poniendo un ladrillito para ir construyendo lo que luego llamamos economía y lo vamos viendo en las cifras macro. Bueno, y esas cifras hay que traducirlas a veces. Por ejemplo, hoy, en los titulares, que los vimos hace un ratito en las noticias, en nuestras noticias también, hubo mucha relevancia de temas que tienen que ver con estas cifras. Por ejemplo, hoy, el diario El Mundo pone en su titular, el Banco Mundial mejora la proyección del país en 2024. Así lo cita, así lo ve. Dice, el Banco Mundial elevó ayer la perspectiva de crecimiento de El Salvador de un 2.3 a un 2.5. Vaya, entre otras cosas. De ahí, la prensa gráfica pone hoy también en su madera el Salvador que crecería 2.5 en 2024. Y de ahí, en el subtitular dice, según la nueva previsión del Banco Mundial, esta sería una de las dos tasas más bajas de Centroamérica. También hace ese argumento, digamos, pone ese factor. Contextualiza, sí. Y el país crecería lo mismo que Panamá, que cae, que cae. Bueno, entonces, yo quisiera arrancar con que me des tu opinión. ¿Por qué consideras que el Banco Mundial mejora levemente, digamos, de 2.3 a 2.5 el crecimiento económico de El Salvador para este 2024 con respecto a lo que había anunciado en octubre? ¿Cómo lo va a afectar a nosotros? ¿Por qué y cómo se traduce? Primero, creo que es importante definir a qué se refieren cuando se habla de crecimiento económico. Porque a veces se le atribuyen cosas hasta mágicas, ¿no? Todo es el crecimiento económico. Si crecemos, todo cambia. Si crecemos, todo mejora. Y se habla mucho de ese porcentaje, ese indicador. Y creo que es importante definir qué es lo que nos dice ese indicador, pero también qué es lo que no nos dice ese indicador. Cuando hablamos de crecimiento económico, simplemente se está haciendo referencia a cuánta producción se espera que va a haber. Producción que va a los mercados de bienes y servicios. Entonces, si se dice que va a crecer la economía 2%, 3%, lo que se está diciendo es que si el 2024 o 2023 se produjeron 100 dólares, pues entonces el próximo año se van a producir 102 o 103 dólares. Eso es lo que nos dice el crecimiento. O sea, para también aterrizarlo, que no hay que darle tanta misticidad al crecimiento económico. Ahora, ese crecimiento económico, si nos quedamos hasta ahí, hay que tener en cuenta que las condiciones del país tienen ya un bajo crecimiento económico estructural. Si nos vamos a ver los 10 años previos a la pandemia, por ejemplo, porque la pandemia marca un cambio estructural en las cifras, de los 10 años previos a la pandemia, la tasa de crecimiento promedio de la economía había sido del 2.5%. Después de 2021, después de la caída de la pandemia y la recuperación de 2021, pues el promedio ha vuelto a ser del 2.5 o 2.6%. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que estamos creciendo exactamente igual de lo que estábamos creciendo previo a la pandemia. Eso ya nos está diciendo que las condiciones de la economía, las condiciones estructurales de la economía, pues no es que estén teniendo transformaciones fundamentales. Pues, o sea, estamos en un proceso económico bastante similar al que traíamos, o sea, muy inercial. Eso es en cuanto a lo que nos dice el crecimiento económico. Pero también hay que tener cuidado porque hay cosas que no nos dice ese indicador. Por ejemplo, ese indicador no nos dice cómo se va a distribuir esa producción. Nos dice que si habían 100, el otro año van a haber 102. Pero no nos dice quién se va a quedar. Cómo se va a distribuir. Cómo se va a distribuir todo ese indicador. Y me parece que es importante destacarlo porque ese es un elemento fundamental, particularmente en los últimos años, porque desde la pandemia los índices de desigualdad están aumentando en el país. Hay un índice que se llama el índice de Gini que lo que mide es qué tanto los pobres están haciendo más pobres y los ricos están haciendo más ricos. Esa fue la noticia de ayer, ¿no? Sí. La cantidad de nuevos pobres. Pero no solo es que hay más pobres, sino además que la riqueza se está concentrando en menos manos. Entonces, eso, darle esa connotación o darle esa lectura también al indicador de crecimiento económico es importante porque entonces quiere decir que ese 2.5 o 3% no necesariamente se va a traducir en que los hogares tengan acceso a mejores servicios, a mejor calidad de vida. ¿Y cómo medís eso, que se está quedando en pocas manos ese crecimiento? ¿Eso cómo se determina en cifras? A ver, metodológicamente, estos datos salen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples que hace el Banco Central de Reserva, porque a veces veo siempre en redes sociales, cuestionan de la fuente de los datos, son datos de la encuesta de hogares del Banco Central de Reserva. Y como ahí hay toda una muestra de cerca de 21.000 hogares que representan estratificadamente a las distribuciones de ingresos de los hogares, en cada hogar preguntan más o menos el ingreso que hay. ¿Se puede definir cuánto se queda o cuánto es el ingreso promedio por cada 1% de la población? O sea, el 1%, cuánto se queda el 1% con menores ingresos, cuánto se queda el siguiente y así. Entonces, cuando se va haciendo esa comparación, por ejemplo, podemos ver datos como que el 1% de la población de mayores ingresos, estamos hablando, si la población es de 6 millones, el 1%, estamos hablando de cerca de 60.000 personas, se quedan con el 12% del ingreso del país en el año. Mientras el 50% de las personas con menores ingresos se reparten el 9% del ingreso total del país. Estamos hablando entonces que un 1%, que son 60.000 personas, se quedan con más ingresos que el 50%, que son 3 millones de personas, que se tienen que repartir el 9% y el 1%, 60.000 personas, se quedan el 12%. ¿Y eso a causa de qué? ¿Por la gestión de quién? O sea, ¿de los empresarios o los que mueven la economía? O sea, que están... A ver, eso tiene varias causales. O sea, en primer lugar, si tiene causales sistémicas. Pues, en la medida que las ganancias empresariales van aumentando más rápido que los salarios, eso te va generando, pues entonces, una brecha. Y eso no es un dato solamente para El Salvador. El mismo, hay autores como Tomás Piketty, que ha determinado, se hizo una medición desde los 1800 hasta el siglo XXI, donde encontró eso. las ganancias empresariales tienden a estar creciendo cada vez más y más rápido que lo que crecen los salarios. Ajá. Entonces, y no va en proporción con aumentar, por ejemplo, los salarios, pero por decisión entonces del productivo o del empresario. Más que decisiones individuales de personas estamos hablando de cómo funciona el sistema y por eso es importante la participación del gobierno ahí. ¿Cuáles son las políticas económicas? ¿Cuáles son las políticas de redistribución? ¿Cuáles son las políticas fiscales que los gobiernos van a tomar para poder ir cerrando esas brechas o por lo menos que no sean, que esas brechas no te generen disparidades tan extremas? ¿Hay algún tipo de comparación? Yo, en el último discurso del año que hizo Biden se quejaba de alguna manera de algo parecido de que las empresas o las grandes empresas ganan un montón y que no puede ser y que no sé qué. Bueno, hay una proporción comparativa, digamos, con Estados Unidos, cómo se distribuye ese crecimiento o en, bueno, o en países de la región latinoamericana. ¿Hay datos? ¿Es un sistema general, digamos, que no solo sucede aquí? De hecho, América Latina es la segunda región más desigual del mundo. ¿Después de? ¿Perdón? ¿Después de cuál? De África subsahariana. Ok. De las regiones más desiguales del mundo y hay un estudio de Oxfam del año pasado donde plantea que la riqueza de los multimillonarios de la región aumentó el 21% desde la pandemia, mientras que la capacidad adquisitiva de los salarios se redujo 11% en la región latinoamericana. ¿No? Entonces, aquí ya nos pone por ejemplo en duda eso de que no hay dinero. ¿Cómo no? Si hay dinero. Lo que pasa es que está mal repartido ese dinero. Se está concentrando ese dinero. Países de Europa, por ejemplo, sostienen mediciones que tienden a cerrar las brechas de desigualdad donde, si bien de repente cuando uno hace esas mediciones antes de la política del gobierno son relativamente parecidas, pero luego de las políticas económicas, luego de la intervención gubernamental se pueden cerrar esas brechas. ¿A partir de qué? A partir de un estado de bienestar que te genera acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a ciertos elementos que le permite tener un poco más de ingresos o desahogo de los ingresos a los hogares particularmente de los ingresos. mejor servicio público en estas áreas. Eso reduce la brecha. ¿Qué otra cosa puede hacer un gobierno para cerrar esa brecha? Bueno, para comenzar es la mejora de los servicios públicos, pero la otra también es por el lado de los impuestos. Estamos, por ejemplo, viendo el IVA, que de hecho ahí salió de repente un colega diciendo que... Sabido. Hablando del aumento, un posible aumento del IVA, pero por ejemplo el IVA es un impuesto que castiga más a quienes menos tienen. Uno puede decir, ah, no hombre, 13% es general para todos, entonces todos pagamos igual, es justo. Pero si hacemos la comparación no es tan justo. Por ejemplo, alguien que tiene el salario mínimo, 365 dólares, va a comprar comida por 100 dólares, tiene que pagar 13 dólares de impuesto del IVA. Esos 13 dólares representan el 3.5% de sus ingresos. Pero otra persona que tenga un salario de 1.200 dólares hace la misma compra, pagan los mismos 13 dólares, pero esos 13 dólares representan el 1% de sus ingresos. Entonces, el IVA castiga más a quienes menos tienen. Entonces, también el Estado, a través de los impuestos, puede generar mecanismos para ir sacando esas brechas. Por ejemplo, un IVA diferenciado, quitarle IVA a las medicinas, a la alimentación, que son elementos que generalmente se tienden a consumir más en la medida que menores ingresos tenés. Es decir, más en tu consumo. Aquí estoy viendo un dato, esto desde hace más o menos un mes, pero que dice que la fortuna de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó desde 2020. Un poco validando lo que tú decías. Sí, sí, sí. Ese es un fenómeno que últimamente se ha estado viendo. La concentración de la riqueza se ha estado exacerbando últimamente al mismo tiempo que se está aumentando la pobreza. Bueno, pero es un buen punto que tú decís para leer esas cifras del crecimiento económico que a pesar de que, bueno, el 2.3 pasó al 2.5, bueno, es crecimiento, pero... No, yo creo que si hubiera sido quizá un 3%, tampoco hubiera tenido incidencia, decís. Bueno, de hecho, 2023, según los datos del Banco Central de Reserva creció al 3.5%, sin embargo, según los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el mismo 2023, la tasa de pobreza ha seguido aumentando. Entonces, hay crecimiento económico, pero también hay crecimiento de la pobreza. Pero más allá de quién se lleva la mayor tajada de lo que estás diciendo ahorita, José Luis, es qué señales hay para lo que te decía al principio, para el Banco Mundial de decir, bueno, vamos a mejorar un poquito la expectativa de crecimiento. ¿Qué señales? A ver, de entrada, del 2.3 al 2.5%, tampoco es como una, es más bien una corrección estadística que una corrección sustancial en términos de lectura de análisis económico. Muy probablemente esté vinculada con haber incluido en el modelo de estimación los datos del último trimestre de 2023, y entonces ahí hace ese ajuste del 2.3 al 2.5%. Ok. Mira, otra noticia que veía hoy es la de, este gobierno planea emitir mil millones en bonos para pagar la deuda. Ok, deuda, es un término también bien interesante. La recompra, incluso. Por ahí, por dónde, bueno, y de ahí, viendo lo de deuda, se asocia con el tema de impago también. Bueno, de hecho, el gobierno está en impago. ¿Cómo está en impago? Está en impago. Yo oigo decir que está en riesgo de caer en impago. El gobierno está en impago. Sí, el presidente. Desde abril de 2023 el gobierno está en impago. Debido a... Está en impago porque a partir de la reforma de pensiones de diciembre de 2022, cuando se aprueba la creación del Instituto Salvadoreño de pensiones, la deuda, los certificados de inversión previsional que son los papeles de deuda, digamos, unos pagarés que emitía el Ministerio de Hacienda que los compraba el fondo de pensiones, pasaron a unos nuevos papeles, otros pagarés, pero estos emitidos por el ISP, el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Y con esos nuevos pagarés compró los pagarés anteriores, los que tenía emitido el Ministerio de Hacienda, con la diferencia que en estos nuevos pagarés no se están pagando ni capital ni interés durante cuatro años, cuando los papeles que tenía el Ministerio de Hacienda, que son los certificados de inversión, esos se estaban pagando anualmente. Entonces, en esa negociación hay un proceso de impago de cuatro años, desde abril de 2023, el gobierno está en impago. ¿Por la deuda de pensiones? Por la deuda de pensiones. Y además, tuvo que negociar una reestructuración de los brazos de la deuda con los bancos locales, porque ese es otro tipo de financiamiento que el gobierno ha estado emitiendo también papeles de deuda que se llaman letes, esos son otros, los letes y setes, aunque son otros pagarés, pero que esos los compran generalmente los bancos locales con el dinero de los ahorrantes. Los cinco pesitos que tengamos en el banco, pues eso lo ocupan los bancos para comprarle deuda al gobierno. y a finales del año pasado el gobierno negoció con los bancos locales para que esa deuda, porque siempre tienen un prazo de un año, se le extendieran a prazos de tres, cinco y siete años. Significa que ya no se está pagando anualmente como originalmente en su emisión se prometió, como que vos le hubieras dicho a alguien, mira, préstame cien pesos y te lo doy la otra semana y después y después te dice, no, mira, fíjate que ya no te voy a poder pagar en una semana, dame tres semanas, dame cinco semanas. Entonces, ese proceso de negociación también lo ha hecho con los bancos locales a finales del año pasado. Entonces, el gobierno sí está en impago con la deuda de pensiones y ha tenido que reestructurar el pago de la deuda con los bancos locales. Y ese hay que ponerle también ojo porque cuando hablamos de deuda de los bancos locales es dinero que todos y todas tenemos en el banco. Ya me vas a dar un detalle de lo que pasa ya después aterrizándolo con este impago que tú decís, pero ¿qué significa esto de la emisión de deuda en mercados internacionales? Lo que te decía que saldrá, se emite deuda en mercados internacionales por mil millones, dice. Decía la nota que sería una deuda cara. Al más de por ciento. 11.6. Por lo menos 11.6 por ciento. Pero entonces ¿qué significa la emisión de esto? A ver, los bonos son otros papeles de deuda, ya llevamos ahorita tres papeles de deuda, son otros papeles de deuda que emite el Ministerio de Hacienda, solo que en este caso son papeles de deuda que se venden en el mercado financiero internacional. ya no te lo compran los bancos locales, sino que te lo compran los grandes fondos de inversión, fondos de pensiones internacionales, etcétera. Entonces, esa gente es la que te compra este tipo de bonos, de papeles de deuda. Y generalmente tienen prazos mucho más largos. Si decíamos que los letes tienen un prazo anual, estos otros bonos se emiten para 10, 20, 30 años. Y generalmente tienden a tener una tasa de interés, o deberían, esa debe ser la idea, tirar la pelota más adelante, pero con una tasa de interés más pequeña. Y eso es lo que te va, o lo que ha ido financiando, no solo a este gobierno, sino también a gobiernos anteriores. Entonces, hacen emisión de de estos bonos, generalmente habían sido de 800 millones, 600 millones, la última había sido en 2020 de mil millones y ahora esta otra de de otros mil millones de dólares. esos papeles de deuda, entonces el Ministerio de Hacienda sale al mercado financiero a vender esos papeles, vienen inversionistas, compran esos bonos, esos papeles de deuda, y luego los inversionistas tienen esos papeles, tienen esos bonos, y ya lo pueden también negociar, pueden comprarlos y venderlos, también en los mercados secundarios, en los mercados financieros. Y de ahí aquella famosa lectura que hace, hace que si suben los bonos, bajan los bonos, que no es nada más que el precio al que se están negociando con estos inversionistas internacionales, como lo están comprando y vendiendo a otros inversionistas. Ahora, para darle contexto a estos mil millones de dólares, hay que tener presente también el anuncio que hizo Nayib Bukele, que de hecho no es presidente, ahorita. ahorita está en permiso, ahorita está en permiso el presidente de Rebeca. Por eso dudé, no es presidente, pero Cidi hizo un anuncio donde el gobierno que iban a hacer un proceso de recompra de bonos. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que como en años anteriores se habían estado emitiendo estos papeles de deuda y los inversionistas los tienen, pues, vean, y los pueden estar comprando y vendiendo, generalmente los compran y venden entre ellos, entre otros inversionistas, otros fondos de inversión. Entonces, el anuncio que se hizo es que el gobierno va a presentar una oferta para comprar parte de esos bonos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esos bonos que tenía que haber pagado, que tiene que pagar en dos mil, dos mil veinticinco, dos mil veintisiete, dos mil veintinueve, dos mil treinta, entonces, parte de eso lo va a comprar para no tener que pagarlo en ese momento. ¿Y con qué dinero lo compra? Ahí está. Por eso tenía que meter, como no hay dinero, el gobierno no tiene dinero para pagar eso, se va a hacer justamente esa emisión de mil millones de dólares para conseguir mil millones de dólares que le den dinero al gobierno para poder comprar parte de los bonos que, de la oferta que ha hecho. Entonces, básicamente, está emitiendo bonos, está emitiendo deuda para pagar anticipadamente parte de la deuda que tenía que haber estado pagando. Ahí la cosa es, lo preocupante es que, en general, estos bonos tienen tasas de 5.5, 5.75, 6%, y este se estaría emitiendo al 11.6%. Claro. ¿Por qué caro? ¿Por qué no consigue más barato? Ahorita los mercados financieros es lo que le están diciendo. Mira, si querés que te dé dinero, esto pagame. Porque, al final, los mercados financieros lo que buscan es la rentabilidad, pues. Entonces, hacer ese canje de deuda de bonos que estás pagando 5% por un bono que vas a tener que pagar 11%, pues, ahí financieramente entra un poco de duda la maniobra, ¿no? y ahí le damos un poco de contexto a de dónde sale, por qué esta urgencia de emitir mil millones de dólares. Mira, hay indicios, hay indicios reales de que el gobierno esté tomando fondo o del fondo de pensiones para financiarse y para tener bueno, esto fue lo que informó Berkley, creo, ¿eh? Sí, y bueno, de hecho, yo creo que no hay que creerle solo a Berkley, ni me crean a mí, ni le crean a nadie, pueden ir a ver a los estados financieros del banco hipotecario del año pasado, donde aparece que ha comprado deuda o instrumentos del fondo de pensiones, bueno, lo que pasa es que de la reforma del 2022, de diciembre de 2022, se desprenden dos cosas, primero que el instituto salvador de pensiones ahora es la que emite deuda y la compra el fondo de pensiones y que esa deuda el instituto la debe de ocupar solo para cubrir las obligaciones de pensiones, ¿sí? Para pagar todas las partes del sistema público de pensiones quienes todavía quedaron en el sistema público de pensiones. Ahora, lo que pasa es que el banco hipotecario viene y hace otra emisión de papeles de deuda, otros papeles de deuda, pero eso ya no es respaldado por Hacienda sino por el propio banco hipotecario. Entonces, vienen los fondos de pensiones y compran estos papeles de deuda emitidos por el banco hipotecario. entonces, el dinero que le ingresa al banco es dinero proveniente del fondo de pensiones y al fondo de pensiones lo que le queda son esos pagarés del banco hipotecario y luego viene el banco hipotecario y compra papeles de deuda del gobierno, ¿sí? Varios de estos otros papeles que ha emitido el Ministerio de Hacienda. Ya nos empapelamos aquí, pero estoy leyendo aquí el clave y dice masterclass de economía que estamos recibiendo ahorita. Dice, bueno, pero decías. Entonces, el Ministerio de Hacienda está emitiendo papeles de deuda y viene el banco hipotecario y compra esos papeles de deuda. ¿Con qué dinero los compra? Con el dinero que le ha ingresado del fondo de pensiones por haberle vendido papeles de deuda. Entonces, le está llegando el dinero al gobierno, dinero del fondo de pensiones, pero triangulándolo a partir del banco hipotecario, de papeles de deuda del banco hipotecario. ¿Quién decide eso que estás diciendo del banco hipotecario? ¿Quién decide hacer ese? ¿Hacienda? ¿En el banco hipotecario? No, ¿Hacienda no? Porque, bueno, no debería porque el banco hipotecario tiene ley propia, es una empresa pública y por lo tanto tiene consejo directivo quien es que toma decisiones. pero ¿es el instituto de pensiones o las AFP o quién decide eso? Quienes compran la decisión de compra de los papeles de deuda, esas sí son decisiones que son tomadas en teoría por las AFP y de hecho para eso le estamos pagando. Para que rentabilicen. Ajá, el porcentaje que se llevan de comisión las AFP es para que administren ese fondo, que busquen qué le dé rentabilidad. entonces las AFP deciden que van a buscar rentabilidad comprándole estos papeles de deuda al banco hipotecario. ¿Y ahí deciden o están obligadas? Pues ahí ya sería especular. Eso es lo que yo te puedo decir. Guardarle la pimienta al chino, por favor. Ya me habían advertido que este programa es peligroso de venir aquí. Pero no sé si es obligar o tal, pero lo que sí es cierto es que en la reforma de 2022 se les dio un incentivo a las AFPs, se les dio un premio a las AFPs porque se les incrementó su comisión. Por eso no fue raro, o sea, generalmente siempre que sigan discusiones sobre las pensiones azafondos, que es la asociación que agrutina a las AFPs, siempre salía a pronunciarse. En la reforma que se da en diciembre de 2022 hubo muy pocos comentarios, si se recuerdan, de parte de las AFPs y eso tiene que ver mucho. De asafondos. De asafondos, de asafondos. Y tiene que ver mucho justamente con ese premio que ese incentivo que le dieron de aumentarle la comisión. Y ahí es para sospechar un montón sin querer acusar a nadie. ¿Quién dijo eso? Ese era Lisandro Paul. Lisandro Paul, sí. Bueno, al final ha sido, digamos, una tabla de salvación para, 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 digamos, el día a día del flujo en el gobierno. Le ha dado oxígeno ahorita, pero eso, el fondo de pensiones tiene límites, ¿no? Y tiene un destino que debe de ser el pago de las pensiones. Y si ocupas ese dinero para otra cosa, pues, te pone en riesgo la capacidad que tiene el gobierno para cumplir esa obligación. Pero en teoría tiene que regresar. Tiene que pagarlo, pero si la negociación ha sido, por ejemplo, con el Instituto Salvadoreño, que no va a pagar durante cuatro años, tenés cuatro años donde el gobierno le está sacando dinero sin estarle metiendo lo que correspondería. Si lo queremos ver en términos de números, solo el Instituto Salvadoreño de pensiones utilizó o emitió papeles de deuda el año pasado solo 2023 por 1.100 millones de dólares. A eso hay que agregarle los 200, cerca de 225 millones de dólares que son del Banco Hipotecario. Ahí ya estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de dólares. Y el ingreso que tiene por cotizaciones el fondo de pensiones al año, por lo menos en el 2022, porque en el 2023 se dejaron de publicar datos, pero el ingreso que tuvo en todo el año de 2022 el fondo de pensiones por las cotizaciones fue de 1.063 millones de dólares. Entonces, si el ingreso de un año es 1.063 millones y solo el ISP y el Banco Hipotecario ya tomaron de ese fondo 1.300 millones de dólares, ¿qué pasa? Pues entonces el fondo para ese año ha quedado en negativo y si ese proceso se sigue repitiendo, fondo sin fondo. Es como una pila, una pila que tenés el chorro encendido pero tenés abajo el tapón abierto y que el chorro cada vez se va haciendo más chiquito, como que anda te da agua, entonces el chorro se hace cada vez más chiquito. No, no te metas con anda porque estamos mal. Pero es una buena analogía, para entender, mira, para entender el ejemplo de la pila. Mira, pero entonces al final ¿qué pensás de la declaración que hizo Acevedo, Carlos Acevedo, el expresidente del BCR, que dijo, sí, tu colega economista, que dijo que solo hay dos posibilidades, que el gobierno siga tomando de las pensiones o que aumente el IVA. No sé si dijo al 15 o al 16, tres puntos. Dijo el 16 en la entrevista. Entonces, ¿pero qué pensás de eso? ¿Que solo esas dos opciones tiene el gobierno? No, tiene muchas más. ¿Pero por qué habrá dicho solo tiene dos opciones? ¿Seguir tomando de pensiones o aumentar a 16% el IVA? Tiene como alternativa, por ejemplo, recortar gastos en propaganda, en publicidad. Solo el 2020 fueron cerca de 14.6 millones de dólares, que fue el último año que tuvimos datos sobre eso. Perdón, fueron 17 millones. es que no habrá sido que es lo más fácil. O sea, más fácil es aumentarle el IVA solo es un decreto que lo aumenta y tomar la decisión. Y tomar del fondo también, esto que estás diciendo tú es más complicado. Por supuesto, requiere tomar decisiones. Es que lo que pasa es que en economía no hay respuestas mágicas. Creo que hay que, siempre hay que desconfiar y eso a nivel de finanzas personales, a nivel de gobiernos, a nivel de que sea. Siempre hay que desconfiar. Siempre hay que desconfiar, sobre todo de quienes te dan respuestas fáciles, que te dicen, hace esto y vas a, o sea, siempre quien te diga que tengas respuestas mágicas, inscribite aquí, inscribite aquí y vas a tener un ingreso de dos mil dólares al mes. Hay que desconfiar, siempre hay que dudar de eso. Entonces, siempre, siempre de las respuestas fáciles, de las varitas mágicas, hay que dudar. Lo que genera más beneficio siempre cuesta. En tu vida personal también. Y pues sí, a veces hay que llevar el camino difícil, pero ese camino difícil te genera un proceso mucho más robusto. porque, por ejemplo, el tema de las pensiones, si se sigue sacando las pensiones, ¿qué va a pasar? Se queda sin dinero el fondo de pensiones. ¿Y eso qué implica? Va a haber una consecuencia. Que ya no se pueden pagar pensiones a la gente. Aumenta el IVA. Hay un ejercicio que hizo el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en el 2017, porque esta discusión del IVA no es nueva tampoco, donde hacía una estimación. ¿Qué pasaría si se aumenta el IVA del 13 al 15%? Dos puntos. Dos puntos, el ICEFI. Y pasa algo, aumenta la pobreza. Pero aumenta la pobreza de manera diferenciada. En hombres, la pobreza aumentaría 2.2% y en mujeres, la pobreza aumentaría 2.9%. Estamos hablando que un 2% de aumento en el IVA te genera aumentos de la pobreza mucho mayores de ese aumento que hiciste de que vas a tener de ingresos públicos. Diría, daños colaterales, diría. Pero estamos hablando de personas, de familias que no van a lograr ni siquiera comer. Que ya estamos en una situación grave también. Pero y entonces vos no estás con esa bandera de que una de las soluciones, ya mencionaste algunas, sea subir dos o tres puntos al IVA. No la pones tú en tu... No debería estar. Creo que ajustes en este tipo de impuestos siempre los terminan pagando quienes menos tienen. Vaya, pero ¿crees que el gobierno lo tiene en su radar hacerlo? ¿Qué percepción tienes? Yo sé que aquí... Sí, no, pero tenés información. ¿Crees que el gobierno está pensando seriamente en hacerlo a pesar de que, bueno, no lo dice? No sé si está pensando en hacerlo, pero sí está en el radar del gobierno. ¿Es cierto que el Fondo Monetario Internacional presiona para que se haga? Sí, por eso decía que estaba en el radar, porque el gobierno sigue en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el fondo ya desde hace varios años viene presionando por este incremento del IVA. O sea, la estimación que hizo el ICEFI no fue solo porque a ver qué pasa, ¿no? Es porque ya el Fondo Monetario Internacional como desde 2016, 2017, viene diciendo en todos sus informes del artículo 4, que son los informes del país, que una de las recomendaciones que hacen es aumentar el IVA. Pero cuando decís que está en el radar del gobierno, está en el radar, pero es una decisión complicada para un gobierno tomar esa decisión. Es complicada porque políticamente no va a ser. ¿El costo político o qué? Y sobre todo a un gobierno donde la popularidad es un eje central de la toma de decisiones. A ver qué tal el costo político, porque también es el costo financiero con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora que pasaron las elecciones, que sí podía tener una injerencia haberlo hecho antes, ahora que ya pasaron, que las próximas decisiones faltan por lo menos tres años. A ver, yo creo que algo que hay que tener presente es que sobre todo en este gobierno la campaña electoral no ha sido la campaña electoral en los últimos seis meses de la elección, sino que ha sido una campaña electoral permanente. Entonces todas las decisiones se han ido tomando teniendo mucho en cuenta el tema de la popularidad electoral. El índice también. La índice de popularidad, de hecho, bueno, generalmente evalúan al gobierno, el gobierno se evalúa a sí mismo a partir de las encuestas, aunque a mí me parece que hay que evaluarlo más bien por otras estadísticas, pero creo que saben que tiene un costo político muy alto incrementar el IVA, pero sí me parece que están bastante presionados en tomar decisiones de ajuste fiscal. Ok, mira, vamos a desayunar, ya son casi, híjole, 9.26, vamos a desayunar porque se murió O.J. Simpson, acaba de estar la noticia. Aquí lo acabo de ver que lo puso Daniel, no, alguien nos lo puso aquí en el WhatsApp, Daniel Figueroa, sí, ha fallecido O.J. Simpson, paréntesis. Ex-cor de la NFL, bueno, actor y famoso por el crimen de su esposo. Por cierto, les conté que estaba viendo The Naked Gun, ¿dónde está el policía? Ahí aparece, ahí aparece, O.J. Simpson, lo acabo de ver, les conté que estaba viendo esa película que está ahí en Paramount, pero bueno, ha fallecido, aquí estoy viendo el tuit que pusieron en su cuenta oficial, digamos, la familia, pone aquí que, bueno, ha fallecido, bueno, entiendo que estaba batallando con el cáncer de O.J. Simpson, bueno, y el caso del asesinato de la esposa, bueno, se fue muy viral, fue un tema viral cuando no estaba en las redes sociales, pero muy mediático. Un caso emblemático. ¿Cuántos años tenía entonces O.J.? 76. 76 años O.J. Simpson y fue un... El abogado, uno de los papás, el papá de la... Kardashian. Ajá, era running back de los... ¿San Francisco? De los Buffalo Bills. Así era, en el tema del fútbol americano. Bueno, ahí está, falleció en Las Vegas ayer. En Buffalo Bills y en San Francisco los 49 años en ambos. Mira, estos son desayunos de sal y pimienta. Bueno, para los que se acaban de conectar y preguntan ¿con quién están hablando? ¿Quién está hablando de economía hoy en la tribu? Pues es José Luis Magaña, economista. Lo pueden seguir en Twitter también. Ahí estamos compartiendo algunas frases, algunas acotaciones que hace aquí en el programa. Mira, José Luis, este de sal y pimienta está todo servido aquí porque tú puedes elegir uno de los platos. La opción número uno. Sí, vos tenés la opción uno aquí de sal y pimienta y mientras elegís, no sé, que te llama la atención o querés que... Pero sale como el espejo de Chuec. La opción número uno. La opción número uno. ¿Qué tenemos aquí? Tenés frutas de estación, tenés aquí un típico, tenés el Monte Cristo que está acompañado de jaleales de frutos rojos, tenés huevos divorciados y... Tamales. Tamales. Bueno, tamales. ¿Cuál elegís? Para que comence a desayunar ya tenemos hambriendo desde hace rato. Bueno, démosle con el sándwich para seguir hablando. Pero mira, y esa jalea es bien rica, esa combinación es rica. Ese es el Monte Cristo, me dijo. Bueno, ¿saben qué? Sal y pimienta tiene un value lunch. O sea, le voy a... para que puedan ir a almorzar. A ver, dale, dale. Mira. Trae, puedes escoger una entrada, un plato fuerte, un acompañamiento y una bebida. Fíjate, todo ese es el value lunch. Las entradas pueden ser ensalada verde de la casa con vinagreta, sopa o crema del día. Esa puede ser la entrada. Plato fuerte, puedes escoger entre un grill chicken lunch un philly sando lunch, un salpy lunch. ¿Sabes qué es el salpy lunch? No. Yo tampoco, pero ese es rico. Un tenderloin steak, ese sí, un tenderloin carne, o un teriyaki sando. ¿Sabes cuál es el teriyaki sando? No. Yo tampoco, pero la salsa teriyaki es rica. Me pone nombre muy difícil. No, pero teriyaki, el sando, explícale, Cramps, ¿qué es un sando? Un sando, uno que se porta muy bien. Como vos. Tenemos que ir, vamos todos. ¿Quiénes quieren ir de los oyentes con nosotros a hacer una lunch meeting en sal y pimienta? Y de acompañamiento puedes elegir en papas fritas. Ajá, eso sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué son papas fritas? O vegetales a la parrilla. No, vegetales no. Vegetales no. Comida sana. Papas fritas. Y de ahí bebidas, puedes escoger un maracuyá, tamarindo, uno de, refresco de mango verde, qué rico. Jamaica ensalada, ensalada. Mira qué rico está este palo. Y a Rayan, ya oyeron, todo esto que acabamos de decir, esta selección, es el value lunch de sal y pimienta y solo cuesta $9.99. Todo incluido. Ya la propina sí tienes que dejarla, ¿verdad? Poco te voy a decir. Te atienden súper bien en sal y pimienta. Doy fe. Así que está disponible de lunes a viernes. Es más, para los que almuerzan desde las 11 hasta las 3. O sea, si quieres llegar a 11 y media, ya te sirven en el value lunch. En el boulevard del hipódromo, buen provecho, José Luis. Qué buen value lunch el de sal y pimienta. Vayan hoy, vaya, pero nos mandan una foto para saber qué fueron. ¿Qué les parece? Y para que nos piquen. De lunes a viernes. Ya en hasta las 3 de la tarde. Mira, ya no me explicaste, yo te quiero dejar. ¿Ya leíste la primera bordida? ¿Qué tal está? ¿Está bueno? No, está bien rico. Ya van a ser las 10. Sí, yo me di aquí. Mira, es que aquí nosotros comemos el estilo español, europeo, español, mexicano. Mira, una cosa, ya no dijiste en qué nos afecta ya a los ciudadanos comunes y corrientes el tema del impago. Todo esto de lo que estamos hablando nos afecta así, brevemente, solo para irnos a la pausa. Breve. En el corto plazo, posiblemente no mucho, pero tiene consecuencias en el mediano plazo, porque estamos hablando que se puede quedar desfinanciado el fondo de pensiones y por lo tanto no vas a tener dinero para pagar la pensión, para recibir tu pensión. Posiblemente no mañana, no este año, ni el siguiente, pero vamos a llegar, puede llegar ahí si no se corrigen. Y también en temas de los bancos. O sea, ese también es un tema delicado, porque estamos hablando de la liquidez que tienen los bancos para tener y para dar créditos también. Porque si se va a dar más dinero a comprarle deuda al gobierno, pues los bancos tienen menos dinero para prestarle a la gente que quiera llevar su empresita. Entonces, se vuelve más difícil el acceso al financiamiento. Al mediano plazo. Pero eso también en el corto plazo, porque como el dinero está en el gobierno, no tiene dinero para pagar ahorita, para prestar ahorita. No hay plata, pincho, no hay plata. ¿Se ganó el desayuno? Sí, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Vamos a la parosa. Buen provecho, hay varias opiniones y preguntas de los oyentes, las hacemos cuando regresemos. ¿Qué piensa Emile? Y dice, ya vamos a contarlo. Hacesuiza te acompaña porque el camino es más seguro si te mueves con tu seguro de autos de Hacesuiza. ¿A dónde vayas? Van con vos. Y también Grupo Q te invita a que vayas al Motor Fest, disfruta de grandes beneficios y llévate el carro que siempre soñaste pagando tu primera cuota y solamente vas a tener que llegar a las instalaciones de Grupo Q y elegir el carro que más te guste. Regresamos con más. La Tribune FM Siempre en frecuencia Aquí en Sonora 104.5 FM La Tribune FM Es la hora de comprar tus repuestos a un solo clic. Son las 9 de la mañana 34 minutos Encuentra todos los repuestos que tu carro necesita en superrepuestos.com con el inventario más grande de la región y múltiples alternativas de calidad super. Tú decides dónde te lo llevamos. Superrepuestos.com Tu repuesto a un solo clic. Bienvenido a su aseguradora Cacharrito. Si cree que no le van a pagar el golpe del carro presione uno. Si le dijeron que pagan pero no le dijeron cuándo presione dos. Si siente que se están haciendo los locos presione tres. No te quedes esperando. AXA siempre responde porque sabemos que cada minuto cuenta cuando se trata de tu seguridad y bienestar. Contrata ya nuestro seguro de autos. AXA asegurando tu futuro. celebra el mes de la salud en el hospital centro ginecológico durante todo abril. Contamos con diferentes chequeos médicos para que cuides tu salud. Citología líquida 50 dólares consulta pediátrica 25 dólares el examen de antígeno prostático PSA 3570 perfil de rutina a 60 dólares. En el hospital centro ginecológico cuentas con la mejor atención equipamiento de última generación y especialistas altamente capacitados para cuidar tu salud y la de tus seres queridos como se merecen. Para más información contáctanos al 2247 1122 y a través de WhatsApp 7163 5476 Llegaron las rebajas de temporada con el Mid Season Sale de CIMAN. Encuentra artículos hasta con 60% de descuento para todas las formas de pago y si pagas con tu crédito CIMAN recibe 25% de descuento adicional. Aplica sobre precio regular en artículos con viñeta amarilla en hogar ropa calzado y accesorios válido hasta el 17 de abril condiciones en tienda historias nuevas en lugares especiales así son los Foodmarks no solo sirven comidas sirven momentos disfruta de lo que más te gusta como una deliciosa carne asada o una rica pizza artesanal o unos buenos tacos más una Coca-Cola bien fría los Foodmarks están a tu alrededor identifica el más cercano y experimenta una receta mágica te van a encantar Coca-Cola magia de verdad amor ya estamos en el gimnasio comencemos nuestra rutina apurate gimnasio jorge te pusiste es mi legging ¿qué? ¿qué? cansado de estar cansado toma ferropring gold suplemento vitamínico que favorece la memoria y concentración previene la fatiga física y mental refuerza tus defesas y ayuda a reducir el estrés encuéntrelo en sus presentaciones de 15 y 20 viales no contiene azúcar ferropring gold un producto de laboratorios vides calidad al servicio de la salud lea detenidamente las instrucciones de la viñeta del producto en caso de duda consulte a su médico los salvadoreños nacimos para salir adelante eso es lo que nos impulsa a protegerte porque sin importar las circunstancias estamos contigo para sacar al soñador exitoso que hay en ti para apoyarte a salir adelante y sacar a los tuyos adelante para ayudarte a superar los obstáculos que detienen tus caminos para abrir las puertas que ahora son tuyas cree en ti y sigue hace suiza a donde vayas vamos contigo en tu super ahorro progreso nuevas oportunidades cercanía modernidad el mejor servicio y mucho más es lo que llevamos al abrir tu super 113 en distrito zaragoza y cada proyecto que inicia nos entusiasma mucho porque podemos apoyar la vida y los sueños de más salvadoreños en tu super siempre estaremos comprometidos a seguir impulsando a El Salvador porque donde abrimos un super abrimos caminos para todos super selectos tu super llegó a Grupo Q el Motor Fest con el Motor Fest de Grupo Q disfruta de grandes beneficios y llévate el carro que siempre soñaste ven y aprovecha el Motor Fest de Grupo Q en la sucursal de tu marca favorita o ingresa a www.grupoq.com y cotiza ya ven al Motor Fest de Grupo Q y sal manejando tu próximo carro llévatelo pagando tu primera cuota y con 108 meses plazo Grupo Q en Centro Médico Escalón valoramos tu salud y la de tu familia por ello te brindamos la mejor atención cuando más lo necesitas en servicios de emergencia laboratorio clínico e imágenes médicas las 24 horas te acompañamos en los momentos más importantes de tu vida aquellos que requieren valor y confianza para superar y otros que se reciben con brazos abiertos somos atención oportuna cuando necesitas alivio somos la respuesta para recuperar tu salud somos Centro Médico Escalón Amor ¿No has visto mi tarjeta de crédito? ¿Ah? ¿Cómo así? La perdiste ¡Ay! ¡Eso creo! Es que con tanta tentación por comprar yo misma la escondí y ahora no la encuentro Lo mejor es que la bloquee ¡Ya! Y ahora puede hacerlo en segundos con su celular y desde la app Da Vivienda El Salvador que a su celular no le falte Da Vivienda Da Vivienda aquí lo tiene todo Necesita un crédito móvil pagar sus servicios o abrir una cuenta móvil Hágalo desde su celular con la app con la app Da Vivienda El Salvador Da Vivienda aquí lo tiene todo En Centro Médico Escalón para recuperar tu salud ¡Claro que sí! Más información en claro.com.sv Somos una comunidad Un gran equipo de más de 15 mil profesionales en 6 países No importa lo que surja en tu vida Siempre estamos listos para atenderte Somos especialistas incansables Y todos tenemos el mismo trabajo Cuidar lo que amas Cuenta con nosotros que aquí estaremos para ti al momento de elegir a quien quieras a tu lado Asa compañía de seguros Giuseppe ¿Qué cosa? ¿Eh, italiano? Italiano es la pasta el arte la moda los manjares de la mía mamá y por supuesto el tiramisú ¡Eh! ¡Dijo tiramisú! En abril The Coffee Cup hace un homenaje a uno de los postres más famosos de las tierras italianas Dolce tiramisú Sorpréndete con la deliciosa combinación del mejor café 100% salvadoreño con el dulce sabor del chocolate suizo y un toque de amaretto Disfrútalo en sus dos presentaciones Frappé o Mocha ¡Mamma mía! ¡Qué deliciosos sabores que me hacen recordar a la mía Italia! Silvia quiero otro por eso amo The Coffee Cup es la mejor experiencia de café en El Salvador ¡Mamma mía! ¡Qué delicia! Si lo tuyo es estar en movimiento prepárate para descubrir el poder de Bunker la nueva batería de Excel Repuestos gracias a su tecnología de vanguardia y su calidad garantizada tu auto estará siempre listo para la acción ¿Qué estás esperando? ¡Muévete con Bunker! la batería de los especialistas encuéntrala en Excel Repuestos y Subdistribuidores autorizados Excel pasión en movimiento historias nuevas en lugares especiales así son los Foodmarks no solo sirven comidas sirven momentos disfruta de lo que más te gusta como una deliciosa carne asada o una rica pizza artesanal o unos buenos tacos más una Coca-Cola bien fría los Foodmarks están a tu alrededor identifica el más cercano y experimenta una receta mágica te van a encantar Coca-Cola magia de verdad miradas de verano con Fooden somos los primeros en tener la tecnología de la inteligencia artificial en tus lentes en Fooden te contamos cuatro beneficios uno optimiza y ajusta la gradación que necesitas en el aro dos da mayor confort para largas horas con pantallas tres reduce el espesor del lente cuatro disminuye las zonas de desenfoque en este verano protege tu mirada con Fooden te esperamos en todas nuestras sucursales ¿sabías que? con los lentes hechos con inteligencia artificial tratas la progresión de la miopía además te brinda mayor nitidez y colores más vivos sabemos que tienes muchas responsabilidades pero ya estás al día con tus impuestos en Banco Agrícola tenemos opciones adaptadas a tu estilo de vida puedes pagar desde Banca Móvil eBanca kioscos cajero automático o corresponsal financiero más cercano y evita que las fechas límites te tomen por sorpresa con Banco Agrícola este año pagar tus impuestos es a tu manera desde donde estés y a tu conveniencia Banco Agrícola estamos de regreso aquí en Sonora 104.5 FM la tribu FM los desayunos en la tribu son gracias a sal y pimienta restaurante vinos tienda gourmet bueno sobre mesa hoy en la tribu ya nos quedan algunos minutos también para seguir conversando hoy sobre economía ya les decíamos que hoy está aquí José Luis Magaña es economista graduado de la UCA y bueno aquí compartiendo algunos puntos me llamó la atención lo que lo que ponía Ángel nuestro amigo de que ahora vive en Alemania se lo voy a leer aquí a José Luis dice José Luis habla con hechos con datos con papeles aún así algunos van a decir que es opositor a ver yo creo que bueno que está este comentario yo quisiera plantear que sí es necesario siempre en las discusiones hablar con datos hablar con evidencia ahora también tengo que reconocer y aprovecho el espacio que yo no soy imparcial yo tengo lado pero creo que no hay que definirse los lados a partir de partidos políticos yo tengo lado porque desde hace años vengo trabajando con comunidades organizadas con comunidades campesinas con mujeres reales con pueblos indígenas para mejorar la calidad de vida para generar proyectos de economía solidaria para construir procesos comunitarios de desarrollo entonces yo tengo lado y mi lado es la defensa de lo público lo común y lo comunitario y desde ahí que me defiendo entonces voy a estar siempre en contra de cualquier partido político de cualquier proceso que vaya en contra de eso pero mi postura va a ser siempre en defensa de lo público lo común y lo comunitario pero cuando hablas de estos temas con evidencia pero hablaste con datos es lo que decía bueno porque aquí leo otro comentario me dice Pencho pregúntale por los gobiernos pasados a ver si habla hasta por los codos para estos todo para estos todo está mal opositores retrasados ya te etiquetó a ver de gobiernos anteriores solo aquí para a ver yo soy del 90 porque siempre dicen ¿dónde estaban los 30 años? tengo 34 años voy a cumplir 34 años que voy a estar haciendo ¿cuándo lo cumplí? en diciembre son de la misma cárcel vas a dejar de ser joven pronto sí sí pero entonces yo no podía ir salir a protestar cuando se privatizó la banca pero cuando la dolarización estaba chiquita cuando se privatizó la banca no podía salir a protestar pero sí hace algunos años publicamos un estudio donde incluso participó el Banco Central de Reserva el FOSAFI y la superintendencia del sistema financiero para ponerle datos para sistematizar qué fue lo que pasó con él con la privatización de la banca cuánto perdimos cuánto nos costó esa privatización de la banca tampoco tenía edad para salir a protestar cuando se dolarizó pero sí luego en 2017 publicamos un libro sobre cuáles han sido los efectos de la dolarización y cuáles pueden ser algunas alternativas no estaba pues sí para protestar entre 1990 y 2000 tanto pero en el 2017 publicamos un libro el libro negro de la corrupción donde sistematizamos cerca de 217 casos donde la sección de probidad de la corte de cuentas había detectado variaciones patrimoniales que no concordaban y ese libro fue sustento para un aviso a la Fiscalía General de la República para que hiciera un proceso de investigación que nunca pasó pero eso ya queda en la cancha de la Fiscalía entonces pues sí no es cierto solo para decirle amigo sí también hemos hablado de los gobiernos anteriores he estado trabajando también sistematizando lo que pasa y lo que han hecho los gobiernos anteriores y también ahorita también muchos de los procesos que está haciendo este gobierno son continuación de cosas que ya habían iniciado procesos anteriores por ejemplo el tema del endeudamiento pues no solo es que este gobierno también es de gobiernos anteriores mira hay algunos comentarios aquí que también te quiero poner en la mesa dice el aumento al salario mínimo ¿cómo impacta la pobreza? siguiendo el ejemplo que dio del impacto en porcentaje de la pobreza al subir el IVA buen día y saludos al invitado hay otro que tenía que ver con el salario mínimo que déjame ver si lo encuentro bueno mientras que no me acuerdo no me acuerdo que decía aquí está mira dice es un error aumentar salarios de forma porcentual eso contribuye a aumentar la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan dos puntos ahí de dos oyentes con la discusión del salario mínimo creo que hay que también tener los claros cuáles son los alcances y los límites que tiene hablar del salario mínimo porque estamos en una economía la economía salvadoreña es sumamente informal cerca de siete de cada tres salvadoreños trabajan en el sector informal y quienes están en el sector formal no todo el mundo tiene salario mínimo por lo tanto cuando se habla de la discusión del salario mínimo no estamos hablando de un gran porcentaje de la población o sea es limitado el alcance que tiene la discusión del salario mínimo ahora es necesario mantener esa discusión si es necesario y es necesario que se revisen los procesos de remuneraciones es necesario de hecho desde septiembre de 2021 donde inició una ola inflacionaria hasta diciembre del año pasado la capacidad adquisitiva de los salarios ha perdido 24% o sea ya lo que entre septiembre de 2021 y diciembre del año pasado de cada dólar que tenía ya perdiste una cora otro comentario estas pláticas son para escuchar conscientemente no para etiquetar o estar preguntando donde estuvo cuando nació Cristóbal Colón o Hernán Cortés dice que saludos a nuestros oyentes pregunta el bitcoin no nos puede salvar la lotería nos puede salvar a alguien si claro estamos hablando de yo en una de Estados Unidos allá de California me quisiera ganar el millón de dólares a ver estamos hablando del bitcoin que es un activo sumamente especulativo sumamente volátil y que se está manejando con mucha opacidad y ese es uno de los principales problemas del bitcoin o más bien de la política del bitcoin en El Salvador ¿por qué? porque realmente no sabemos cuánto dinero se ha ido ahí cómo se está manejando no sabemos ni siquiera a nombre de quién están las billeteras pero el presidente puso ahí algo no lo crees mucho pero ¿de dónde salió todo ese dinero? no sabemos presupuestariamente o sea en términos de finanzas públicas ¿de dónde salió? o sea porque si es en el presupuesto en términos presupuestarios la única asignación que ha tenido la política de bitcoin ha sido una reorientación de fondos que se hizo en el 2021 que era de un préstamo con el Banco Centroamericano que era un préstamo de 600 millones se reorientaron 205.3 millones de dólares para la implementación del bitcoin de los que 150 millones eran para el fideicomiso bitcoin que en teoría de ahí es donde deberían estar saliendo las compras 30 millones de dólares para lo del monobitcoin y otros 25.3 millones de dólares para un proyecto criptofriendly se llamaba nunca supimos a qué se refería pero esas eran las asignaciones presupuestarias que si sabemos que se han dado todo el resto de dinero que se ha manejado ahí es opacidad mira cuando te pone alguien un emoji con este como como se llama este emoji manos juntas como rezando si como rezando por favor por favor pone mi audio si se te ponen este emoji hay que ponerlo vamos a ver que dice todo para mandar ese emoji desde California desde California California hola buenos días buenos días la tribu creo que el economista que tienen ahora en el estudio es uno de los pocos que siento que está dando respuestas muy a nivel del salvadoreño de a pie como decimos y poniendo una realidad sacando o quitándose esa polarización que desafortunadamente tenemos en el país lo que sí me gustaría saber es de que si bien el país tiene muchas opciones incrementar IVA reducir gastos obviamente que eso son cosas que el gobierno puede hacer sacar fondos del fondo de pensión que sucede que cree su invitado ahorita sobre eso de entre comillas y el vicepresidente lo mencionó de implementarle un cierto impuesto un costo a las remesas de lo cual yo siento y él lo puede explicar y yo siempre lo he dicho que las remesas constituyen como el 20% 25% si lo comparamos al 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 GDP entonces él cree que esa remesa a mi punto de vista conoces en lo que él crea ha creado como una economía o un sector económico en el salvadoreño yo le llamo ficticio porque no es productivo y como este si se implementa como como afectaría un gran letanía como cinco minutos pero si se entendió se entendió fíjate Chomito como Chomito no sea así como interesante bueno no le das caso a Chomito bueno ahí puso un planteamiento bueno lo del impuesto a las remesas de nuevo oficialmente más allá de las declaraciones de Ulloa no ha habido es impopular mucho más movimientos a ver aquí creo que es importante entender la naturaleza de las remesas económicamente vea porque también salió justamente unas semanas antes de esa declaración de Ulloa varios diputados diciendo que habían aprobado que las remesas no tuvieran impuestos sobre la renta y es que las remesas no han tenido nunca impuestos sobre la renta porque y también porque también lo de Ulloa lo que pasa es que las remesas familiares son transferencias se llaman transferencias corrientes o sea transferencias de dinero de la familia de Estados Unidos a la familia de acá de donde obtuvo ese dinero esa familia en Estados Unidos pues del trabajo que están teniendo allá y ese trabajo ese ingreso ya le cobraron impuestos allá vea este entonces ese ingreso de la remesa ya pagó impuestos pagó impuestos en Estados Unidos vea cuando obtiene esos ingresos la gente allá entonces por eso es que no están tasados por eso es que no tienen impuestos las remesas cuando entran al país porque no son impuestos no es dinero no es un ingreso de la gente que provenga por alguna transacción económica por alguna prestación de servicios es simplemente una transferencia familiar por eso es que no están tasadas y si me parece que no deberían de estarlo por esa misma naturaleza ahora además es impopular o no claro también es impopular o sea pero creo que no hay que medir las decisiones económicas no hay que medirlas en términos de popularidad o no popularidad hay que medirlas en términos de eficacia eficiencia y de justicia mira rapidito algunos mensajes aquí hola que tal buenos días tribu saludos saludos al invitado sería bueno que lo invitáramos más seguido realmente es gratificante la cátedra que está dando donde no tiene sesgo político y donde si habla la realidad del país saludos un saludo tribu buenos días hola hola obviamente aunque el invitado tenga datos la interpretación siempre va a ser o sea obviamente ya dijo que es zurdo entonces obviamente siempre va a tener el discurso no antigobierno sino que ese discurso bien progresista bien rojo entonces demonizando a los empresarios y al final es cierto los empresarios generan riquezas pero generan empleos entonces es cierto generan riqueza para ellos pero la verdad que cuando un empresario le va mal no quiebra al empleado quiebra a él el que pierde el dinero es él el que cierra es él el que fracasa es el empresario el que invirtió obviamente si le va bien obviamente él gana también o sea el que corre siempre los riesgos es el empresario y obviamente en el interín genera empleos o sea eso es lo bueno pero él siempre esos discursos de su invitado bien zurdos o sea demonizando todo lo que venga de un empresario no la verdad que ya no a esta altura ya no ya se demostró que ese discurso no queda se confirma que es zurdo agarra el vaso con la mano izquierda no de hecho creo que con la derecha me pusieron el vaso aquí deja de estar etiquetando chino primera vez que viene bueno pero no bueno pero está mira en diversos puntos de vista no solo para decir este no de hecho no estoy demonizando a los empresarios por eso insistí mucho cuando al inicio me preguntaban si la desigualdad tenía que ver con decisión de quién eran las decisiones me preguntaban ustedes que se eran decisiones no no son decisiones individuales o sea por eso mismo no es porque el empresario esté decidiendo que quiere no no es eso es por cómo está funcionando el sistema por cuáles son las estructuras del modelo económico de acuerdo entonces no se trata de demonizar a nadie no se trata de decir que este es malo y aquellos los ricos son los malos y los pobres son los buenos no se trata de eso buenos y malos ahí en todos lados la cosa es cómo construir estructuralmente cosas más justas bueno bueno ahí está y estamos para para opinar y al final cada quien saca su opinión mira aparecieron un montón de emojis no no he visto bueno hay varios mensajes que no quisiera dejar ya se nos acabó el tiempo en la televisión por lo menos solo la última que tengo ¿crees que que se está viviendo ya una crisis alimentaria en el país? porque dijiste hace un rato algo sobre eso y rapidito en menos de un minuto porque tenemos que cerrar la transmisión dos cosas siempre con datos no son opiniones personales según el banco central de reserva según la encuesta de hogares de propósitos múltiples el año pasado 170 mil hogares no lograron cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria a través de sus ingresos y el programa mundial de alimentos ya ha dicho que El Salvador es uno de los puntos críticos de hambre en el mundo entonces no es opiniones personales son datos incluso oficiales bueno gracias a los que nos vieron en Candal 11 aquí está tu TV Canal 11 son las 10 de la mañana tenemos que cerrar ya este segmento gracias mañana nos volvemos a conectar a la tribu TV en el 11 y aquí vamos a cerrar porque la gente está activa está pidiendo que ponga mensaje sí pero sí pero entonces no pero como estamos ahí corriendo por el tiempo que se nos iba de la señal de la televisión pero puede tener implicaciones esta crisis estos datos que tú decides en las familias les cuesta más satisfacer su canasta básica implicaciones en el segundo quinquenio del presidente Bukele o sea implicaciones no sé conflictos sociales o algo así crees tú bueno si nos vamos a ver historia de los países en la región al final siempre cuando cuando la bolsa apreta es cuando hay más inquietudes creo que sí en este caso el gobierno y más que el gobierno la figura Bukele tiene mucho capital político que no es ni siquiera capital político es capital influencer porque me parece que la figura bajo la cual ha estado ejerciendo su función no ha sido la de un político ha sido un influencer y por lo tanto muchas de las exigencias que la ciudadanía generalmente les hace a los políticos no se están haciendo porque no es un político es un influencer entonces creo que hay una dinámica que se está dando nueva donde ya no estamos hablando específicamente de esa dinámica ciudadanía político funcionario público sino parece también se está convirtiendo en una relación fandom influencer entonces creo que fandom esa palabra la hablamos aquel día entonces creo que ahí hay que también analizar desde otras perspectivas las historias bueno últimos mensajes para irnos vamos a ver qué dice desde Estados Unidos Massachusetts excelente invitado Miguel él está en Miami hola Miguel hola buenos días muchas gracias a la tribu por la gestión de llevar al programa gente que le aporte a la sociedad independientemente de de cómo lo quiera catalogar la gente izquierda derecha yo creo que nos ha hablado de números concretos nos ha dado una visión y como dijo un oyente anteriormente sería muy muy importante y sumaría valor que lo vuelvan a invitar y tener este tipo de entrevistas que alimentan a la población que a cada quien después sacará sus propias conclusiones y no estar invitando políticos como siempre al chino a la Claudia al otro al Cristian no 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 queremos cosas que aporten realmente muchas gracias Cristian no vino nunca no hay que invitar vaya híjole 10 y 4 espérate déjame ver aquí yo puedo preguntar buenos días tribu pues yo felicito al al invitado de este día excelente exposición me parece que no tiene ninguna tendencia ni a favor ni en contra del gobierno sino que lo veo bien técnico bien realista y eso de que él tenga también inclinación a ayudar a sectores desprotegidos que necesitan eso no quiere decir que rojo los rojos se han robado ese ese título porque ellos nunca han visto por el pobre porque ellos se han alimentado del pobre así que para mí ese discurso de que de que él es rojo que él es aquí eso sinceramente no cabe buen día bendiciones saludos bueno ahí está opinión lo bueno es que es con respeto ¿sabes qué pasó? no no que salieron a defenderlo pero no iba a decir otra cosa me están preguntando que que te pregunte por mi ley ¿qué opinas? esta es la última me parece que ahí si entramos muchos en posiciones encontradas somos de escuelas económicas muy distintas con Javier Milley me parece que el libertarismo que defiende Milley tiene unas bases que así como se plantea que la esa utopía de la sociedad comunista es demasiado utópica pues ese libertarismo que plantea Milley también es demasiado utópico y no solo es utópico sino que además tiende a castigar más a quienes menos tienen y esa es una posición con la que yo no voy a estar de acuerdo nunca ok parece que estás poco informado bueno pues si Milley es un león yo soy un jaguar si es americano mira gracias por venir a conversar con nosotros que gusto José Luis bueno vamos a seguir encontrándonos aquí gracias la pasaste bien no muy bien gracias por la invitación gracias por la comida y gracias a los amigos amigas también ahí que estuvieron comentando después me voy a poner a leer todos los comentarios también ahí que han quedado solo no le haga caso a la señora que está dando una herencia ah ahí donde es eso en el facebook en el facebook déjame hablar que tengo el sonido y lo del tiempo corriendo ser respetuoso gracias está en el podcast también si no oyeron la plática completa hoy con José Luis Magaña en nuestra plataforma en Spotify en Apple Music en TuneIn ahí está el podcast el video y el audio quedan ahí también en Youtube en Facebook buen día gracias José Luis que gusto muchas gracias estamos aquí en la orden gracias vámonos a la pausa vamos son las 10 con 7 y a este recomienda que cuides la energía cuida tu consumo aprovecha la luz natural no dejes la refrigeradora a